¿Estás considerando invertir en duplex o multifamily en el centro de la Florida? Pues mi nombre es Yanira Suárez y soy licenciada en bienes y raíces y financiamientos en el estado de la Florida por más de 20 años y quiero invitarte a este mi seminario Cash Flow, donde te estaré trayendo todas las oportunidades de inversión aquí en el centro de la Florida en New Construction con financiamiento de hasta el 80%, podemos construirte desde single family, duplex, triplex, fourplex, sixplex y multifamily con tremendo retorno de inversión, propiedades que se pagan solas, solo tienes que registrarte aquí en el botón en pantalla para hacer presencia a nuestro seminario este próximo miércoles, me envías tu nombre y número de teléfono y te vamos a registrar así que no te lo pierdas Cash Flow con el Yanira Team porque aquí somos la mejor y la única opción para los latinos